La primera jornada Entender que la primera jornada hubo un recambio en el equipo lo hemos hecho más joven, tener mayor dinámica, mayor movilidad. Los entrenadores dependemos mucho de los resultados, dependemos de la exigencia que hay. Estoy muy de acuerdo contigo, es mi cuarto torneo donde las efectivas crecen. Ahora sí, el margen de error se borra. ¿Por qué? Porque yo creo en mi forma de pensar, en mi forma de analizar el fútbol en dos años tú tienes que entregar buenos resultados. Me hubiera gustado tener, como le hizo Siboldi, llegar con un campeón y la otra vez campeón. Ojalá y me hubiera tocado la misma, pero hay veces que no toca. Sí es cierto que el equipo se ha ido renovando, se ha hecho más joven. Sí tenemos la misma ilusión, la misma hambre. Pero estoy tranquilo, tranquilo porque el equipo va a jugar bien, el equipo va a tener mucho más dinámica. De repente vamos a ser más verticales de lo que éramos. Antes yo creo que tejíamos demasiado hacia los costados, pero yo creo que también hoy el fútbol actual te hace pensar que tienes que tener rompimientos rápidos cuando el rival te quita la pelota. O sea, de repente tener más profundidad, creo que hoy la tenemos. Y simplemente es la primera jornada y yo estaba viendo quién de todos está jugando bien. O sea, difícil. Hay equipos que perdieron en casa, otros como el campeón que termina empatando casi al final. Pero te reitero, la exigencia va a ser la misma. Yo seguramente la suaga sí la tendré un poco apretada, pero es parte del fútbol y hay que seguir trabajando y haciendo las cosas de la mejor manera. Y bueno, y luego esperar todavía que Marce ya se me recuperará y estará el lunes ya estará entrenando con nosotros. Espero que llegue para el partido Cruzul y los otros dos refuerzos que están por llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!